Me llamo Don Manuel Trinidad Potsip. Me considero un indígena que me gusta salir adelante, me gusta hacer muchas cosas. Mi fascinación es hacer trabajos juntamente con la conservación. Esa es mi vida. No me considero especial. Creo que me considero una persona afortunada por lo que me ha pasado. Son cosas que me han beneficiado mucho y me han enseñado a valorarlo. Me han enseñado mucho a ser una persona humilde y una persona que le gusta tener retos todo el tiempo con lo que hago. Pues creo que mi trabajo me gustaría que sea reconocido por la gente que diga, pues mira qué padre, se puede trabajar, se puede convivir con la naturaleza. Y creo que es algo que sueño y que quiero dejar para las nuevas generaciones, que se den cuenta que vivir con la naturaleza te puede dar beneficios y puedes hacer cosas muy grandes conjuntamente con ella. Pero tienes también que comprender la manera como funciona para que ambos hagamos estrechos. Creo que ese es el legado que quiero dejar para mis hijos o para la gente que está viendo lo que estoy haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!